... ... ... ... ... ... ... que nos acompañan y el agradecimiento por su interés en las elecciones de nuestro país Y bueno, vamos a trabajar con... Y al siguiente, le agradezco que la siguiente persona... Porque hemos retrocedido en los últimos 30 años en cuanto al reparto social. Y se nos empieza a agravar la seguridad. Y buena parte de los problemas de seguridad que tiene América Latina es porque ha repartido horrible. Y eso a la larga se transforma en problemas sociales. Claro, sería mejor... Gracias. Gracias. Yo he hecho una pequeña definición en síntesis de lo que para mí sería la política exterior, si me tocara ser presidente, que creo que sale bastante buena, se la voy a decir. Son cinco frases. Clientes de todos, amigos de muchos, aliados de quien convenga, parecidos a algunos, pero iguales a nadie. ...derivada en asociación política... ...de los coches, por favor de ustedes, nadie los va a... ...de los coches...